Aquí te es analista económico. Jonathan, de nuevo, gracias que nos acompañas. Un placer, Javier. Jonathan, a ver, el asunto de la bolsa se acentúa más en México, se acentúa menos en México. ¿Qué es lo que pasó con la bolsa mexicana? En general, las bolsas del mundo en las últimas semanas. Bueno, en el caso de México, el ajuste fue bastante grave, posiblemente algunas de las más fuertes. Sin embargo, si vemos el acumulado de lo que va adelante, pues realmente no fuimos tan afectados. Y hubo algunos otros países que tuvieron mucho más daño. ¿Sigue siendo un efecto rebote en función de lo que pasa en Estados Unidos con una gran afectación a nosotros? ¿O aquí más bien es un asunto de mercados ya a nivel internacional? Yo creo que es más internacional. Yo no lo llamaría rebote. Pero Estados Unidos ha estado en una cantidad increíble de dinero en su economía desde hace ya varios años. Y eso obviamente se exprime a todo el resto del mundo. Entonces hay una extraordinaria liquidez. Y con eso, pues ha afectado mucho las tasas. Las tasas en los bonos prácticamente a lo que sea, están históricamente bajos. Todo el mundo está esperando a que la Ración Federal anuncie su política de salida, su estrategia de salida de esta política monetaria tan expansiva. Y eso significa a fuerzas que van a cambiar los precios de todos los activos financieros. No importa si son de México o del país que sea, con tal de que se comercien internacionalmente. Oye, bajo esta óptica, ¿encuentras que las autoridades mexicanas están actuando bien o están pasivas? ¿O qué alcanzas a ver? No creo que estén pasivas. No me iría a ese extremo. Sí empezaron un poco lentos. Sí hubo una reducción en el gasto público en el primer año, que definitivamente afectó la marcha de la economía. No el factor principal, pero en el margen. Definitivamente lo tenemos que apuntar como uno de los factores. Sin embargo, esta administración le ha apostado mucho al efecto de la reforma a una serie de medidas que no necesariamente implica un gasto público muy dinámico en una situación donde todo mundo quiere cuidar sus finanzas. Entonces yo creo que este gobierno le está apostando a tratar de sentar las bases para un crecimiento mucho más sólido por mucho más tiempo. Oye, toda esta discusión que se echó a andar ya inevitablemente sobre el tema petrolero, ¿afecta o no afecta o ahí qué pasa? Ahorita hablábamos con el ingeniero Cárdenas y pues con toda razón el ingeniero decía, pues qué vamos a discutir si todavía no está el documento, pero de cualquier manera pues está echada a andar con a querer o no la discusión, ¿no? Aquí yo creo que la reforma energética tiene mucho potencial, especialmente si se abre el sector a inversión privada, inversión extranjera, que no implica privatizar, no hay que confundir las dos cosas, pero sí permitir que Pemex actúe ahora sí que más bien al parejo como otros países como Brasil, incluso Cuba, que permite inversiones de otros lados. Y eso pudiera desatar mucho y pudiera tener un efecto multiplicador bastante importante. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta la parte política. Vimos la reforma educativa que se aprobó, pero que ha dicho el CENTE y muchos maestros de muchos diferentes partidos, etc., pues la han estado protestando, la han estado bloqueando, hemos visto manifestaciones, tomas de carreteras, etc. Entonces yo creo que si tenemos una reforma energética como la que necesitamos, que puede en un momento dado desatar inversión, vamos a pasar por una etapa medio dificilón, de mucha volatilidad política, de mucha protesta, porque hay uno que otro partido por ahí que no se va a dejar. Claro, 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 ¿no? Y personajes fuertes. López Obrador va a ser un personaje fuerte. Y ya se puso también en la línea de salida Marcelo Obrard, ¿no? Exactamente. ¿Dólar hoy, 13.50, está en lo que debe o cómo ves, Jonathan Gita? Yo creo que va a quedar en estos niveles por un rato. Quizás después de un ratito puede empezar a apreciarse ligeramente, pero hay que estar preparado para dos o tres sesiones de volatilidad no tan diferentes en lo que Estados Unidos va pensando las fechas y los cómos de ya salir de esta política monetaria expansiva. Creo que los ajustes en los mercados, los ajustes en los activos financieros apenas empieza. El euro, igual, aunque seamos menos dependientes del euro, con el euro un poco va a ser la misma película, ¿no? Sí, yo creo que las monedas que más se van a mover van a ser las de los países emergentes, porque la mayor parte de esa liquidez buscando combinaciones de rendimiento o riesgo se fueron a países emergentes como México. Jonathan Gita, como siempre, gracias que estuviste con nosotros. Un placer. Hasta luego. Muchas gracias, Jonathan. Jonathan Gita, analista en Asuntos Económicos. Ya escuchó usted del por qué la bolsa, por qué el dólar, por qué va a pasar en los próximos días, etc.